Momento rojiblanco, Junior, Harry, en Junior Radio. Oiga, hoy juega Junior, juega Junior de Barranquilla. Estaba buscando la camiseta y se me perdió en el bolso. Hoy va Junior con Liga de Quito, partido importante, partido difícil. Junior que por allí a veces sí y a veces no. No es un equipo compacto, no es un equipo que genere mucho, a veces mucha confianza en sus hinchas porque va y pierde, va y gana Brasil 3-1 con contundencia, pero después viene aquí a Colombia y se desinfla. ¿Usted no la trajo, Harry? No, no, no. La camiseta de Junior tiene su espacio. Usted tiene un agüero que cuando es nueva no se la debe uno poner, ¿cierto? Así, en partidos importantes. Ven acá y, o sea, usted viene aquí a mostrarla porque se la regalaron, porque viene hasta con la etiqueta, con la marquilla. No, quiero regalarla. ¿La quiere regalar? ¿Quiere que la regalemos? Bueno, si usted quiere hacer la donación, dámosla. Si Junior sale campeón de la Libertadores, la regalamos. No. ¿Le parece? No, yo creo que, vamos paso a paso. Yo creo que la regalen si Junior clasifica a los octavos de final de la Liga, de la Copa Libertadores. No me hago ese compromiso. Quiero ir más allá. No confía en la gente. Me parece que, me parece muy fácil. Hagamos algo. Me parece muy fácil clasificar a octavos de Libertadores. Tú regalas esta si Junior clasifica a octavos de final, si pasa a la fase de grupo. Y yo, yo, Harry Roa, no Junius, Harry Roa se compromete a regalar la camiseta del centenario si Junior de octavos clasifica a cuarto. No, yo quiero ser campeón. Mira, esa es la mediocridad que yo no patrocino muchas veces en el fútbol y ahora y que no, que si pasa a octavos. Para mí eso no es nada pasar a octavos. A octavos pasan 16 equipos. Eso no se debe celebrar. Junior tiene que pelear por más que ir a octavos de final de la Copa Libertadores, por más que lleven muchos años que no lo hagan. Pero es que tú no vas a clasificar así por así. Tú no clasificas porque sí, ya por esta, no, para clasificar a octavos. Tienes que hacer una buena campaña. Tienes que ser primero o segundo. Hay que pelear. Sí, pero... Y hay que jugar a la altura. Mira, el grupo de Junior no es papilla para el loro. El grupo de Junior tiene a Liga, que es el actual campeón de la Copa Suramericana. Que aparte de eso, tiene un plus... Harry justificando por si pasa algo hoy. Tiene un plus que juega en la altura. Entonces, no es papilla para el loro. Tiene un brasilero al cual ya le ganó al brasilero un partido. Tiene que seguir haciendo el trabajo de ganarle ahora en Barranquilla en la última fecha. Entonces, no es fácil, no es fácil clasificar a... ¿Cómo se llama? A octavos de final. No, no. Es más, están así que en el último siglo, del 2000 para acá, Millonario nunca ha clasificado a octavos de Copa Libertadores. ¿Millones? Nunca ha pasado a fase de grupo. Junior, por lo menos, en el... En Libertadores no hay las mismas ayudas que en la Liga. Junior, por lo menos, en Copa Libertadores es el consuelo del pobre. Pero Junior... Yo he visto a Junior en octavos de Copa Libertadores. Es lo máximo. Octavos, sí. Yo creo que por ahí cuartos no. No, en este siglo... Ah, ok, ok. Yo lo he visto. O sea, que Harry lo he visto en vivo en octavos. Octavos, octavos. Pero que ha llegado, ha llegado a... Y lo ha visto también en final de Sudamericana. Y lo he visto en final de Sudamericana. Y en... Pero sí, en la historia, Junior ha sido semifinalista de Sudamericana. Que perdió la semifinal en penales contra el Vélez de Chile. De Libertadores. Eso, de Libertadores. ¿Cómo va Junior para hoy? Liga de Quito, el rival del día de hoy. Técnico conocido por Baca, ¿no? Lo dirigió en el Granada, lo dirigió en el Villarreal también, si no estoy mal. Que Junior es un equipo muy inestable. Junior es un equipo como... Como que no es estable. Como que un partido sí, otro partido no. Hay partidos que te juegan a un nivel sorprendente. Yo quisiera que hoy estuviera todo el equipo conectado. Como hincha, pues. Como hincha, quiero que hoy el equipo esté conectado. Y concrete por lo menos una victoria para hacer siete puntos. ¿Y sacarle qué? Cuatro ya a Liga de Quito, que es el rival de hoy. Se le sacan cuatro a Liga de Quito. Dos partidos. Se le sacan cuatro a Liga de Quito. Y ver qué pueda pasar en Botafogo con Universitario. Yo te digo una cosa. No veo a Liga y no veo a Universitario sacándole tres puntos como se los sacó Junior en Brasil. Para mí Botafogo, de los dos que le quedan en Brasil, hace seis de seis. O sea, ¿no crees que pueda ser algo similar? Ni Liga, ni Universitario. No lo veo. Se le dio solo a Junior. Se le va a dar solo a Junior. O sea, vamos a ver qué sucede. Igual ya a Liga le ganó, ¿no? En condición de local, en Ecuador ya le ganó a... En Ecuador. Liga en Ecuador es un equipo casi que imbatible. Es más si... O sea, en Ecuador le va a ganar a Junior. Yo, para mí... O sea, es que si no gana en Bogotá, en Liga, ni a Fortaleza. Para mí Liga es un equipo que en Ecuador, en Quito, no lo recuerdo perdiendo nunca. No recuerdo un partido de Liga perdiendo en Quito, nunca. Siempre lo gana 1 a 0, 2 a 0, y cuando no te gana 1 a 0, te gana por goleada. Y a todo el equipo. Vea, la Libertadores que ganó Liga en 2008, 2009, que se la ganó a Fluminense, Liga, a todo el equipo que se le atravesó en Quito, a todos los goleos. Era otra Liga, era otros jugadores. No son los mismos de ahora. Pero es un equipo que se hace local, que se hace fuerte de local. Sea cual sea la alineación que tenga o la plantilla que tenga y el año que sea. Bueno, el problema de Junior ha sido ese al que usted viene haciendo mención, que es un equipo que nos muestra una estabilidad, que fecha tras fecha tiene muchos altibajos y que aún no se ha logrado consolidar por más que el once titular. Viene siendo prácticamente el mismo desde hace mucho tiempo y Arturo Reyes dejó de improvisar incluso en los partidos de visitante. Por ahí se esperaba que saliera de visitante con otra nómina diferente, pero ha venido manejando la misma. Sí se le critica de pronto por ahí que ya con el regreso de Cariaco podría ser el jugador titular en comparación con Chará, que no viene mostrando un buen rendimiento o un buen nivel, Harry. No sé qué piensa usted de ese tema. En cuanto a eso, considero yo que Chará no está siendo bien aprovechado, no está jugando en la posición que debe jugar. Recuerde que él le fue bien en Junior jugando como extremo. Últimamente lo están colocando por el medio y de pronto por ahí no tiene la misma facilidad para mostrar esos dotes que lo han caracterizado como un extremo. Si se da cuenta, el gol de Vaca con Millonario fue con Chará tirado en ese momento al extremo. No que estaba jugando en esa posición, sino que afortunadamente para él, en el momento del gol, estaba jugando tirado a una banda. Entonces por ahí de pronto, porque hay gente que dice que no es problema de técnico, a mi parecer sí hay cosas en las que tiene que ver el técnico que no mete la mano como debería ser. En algunas ocasiones ve uno que está jugando mejor enamorado que Caicedo y saca Caicedo. Y a veces pasa lo contrario. Entonces ahí uno dice, es problema de técnico, demora los cambios. En Bogotá demoró los cambios. Aún el equipo podía dar un poco más. Lo demostró cuando ya se colocó el partido 3-2, pero aún así los cambios fueron casi al minuto 70. Entonces tiene que ver mucho el técnico en algunas cosas de las que están pasando en Junior actualmente. Sí, para mí sí. Para mí no comparto muchas de las decisiones del profesor Arturo Reyes. Hay cosas donde uno los ve y uno dice, pero ¿por qué hace esto? ¿Por qué mete? Hay jugadores que están en muy bajo nivel y que no están rindiendo. Pero quizás también eso hace parte de la administración de la plantilla. Tú como técnico, sí, se te baja un jugador de nivel, pero tú como técnico también tienes que tener la capacidad de promoverlo, de sumarle de pronto esa confianza que le hace falta. Porque cuando un jugador baja de nivel es en muchas veces y en instituciones como Junior. ¿Qué jugador? Peña. Chará. Chará está debajo. Pero no crees que de pronto es eso, que no está siendo aprovechado en la posición que debe ir, pero es que de pronto yo pienso que por ahí sí es un problema para Reyes decir, ah, bueno, pongo a Chará de extremo. Entonces siento a quien a Caicedo va enamorado. Difícil. Entonces, no, pero por ejemplo, hay jugadores que entran bastante electrizantes, con un ritmo de aceleración bastante alto y que quizás por ahí a veces pueden ser aprovechados por cómo entran más adelante. Pueden seguir dándole confianza, dándole minutos. Por allí, Boca Negra en su momento es un jugador que cuando entra, entra bastante picantoso, entra bastante con un nivel de fútbol. O sea, entra al mismo ritmo que se lo pide el partido o le imprime otro ritmo que le debe imprimir. Exactamente. Y quizás sí, si de pronto le das un poco más de minutos, un poco más de confianza, eso le va a ayudar al jugador, le va a ayudar al jugador a que cuando entre o si es titular, le transmita eso a sus compañeros. Pero entonces, hay veces que el jugador lo deja en el banco, lo deja en el banco y el jugador se desmotiva porque somos seres humanos y los seres humanos tenemos sentimientos y el jugador de pronto está en el banco, minuto 90 y ve que de pronto que su compañero no está haciendo mucho, no está haciendo nada en el campo. Y el jugador dirá, no, pero si no lo saca él, que no está haciendo nada, que está mal. ¿Qué espero yo? O sea, él me ve mucho peor a mí que no me deja entrar. Pero yo creo que ese es un problema que va por ahí, por donde le estaba diciendo, porque se puede decir que también pasa lo mismo con el goleador, con el delantero, ni me sé el nombre de lo poco que ha hecho en Junior, Marco Pérez. Entonces por ahí dicen, no, este jugador con más minutos podría brindarle un poco más al Junior de Barranquilla, pero entonces si te colocas en el lugar de Arturo Reyes, sientas a Vaca para poner de titular a Marco Pérez. Es una decisión bastante difícil. Hay momentos en los que Vaca ha merecido un sentazo. Ha merecido estar en el banco. Porque no se le ve ritmo, porque se le ve tosco, porque se le ve enredado. Pero es Vaca. Y es lo que a veces decimos, el fútbol debe ser de momentos, o sea, de poner a los jugadores que están en el nivel. O sea, si no te estás rindiendo por ahí, sea quien sea, vamos a darle la oportunidad a los que vienen desde el banco. Yo nunca he sido defensor de Marco Pérez, nunca me ha gustado. Ha sido goleador, es goleador histórico de Águila, si no estoy mal. Fue goleador en el Deportes Tolima. Pero es un jugador que me parece que es para esos equipos. En Junior por ahí es un poco diferente. No sé, no somos brujos para decir que con más minutos llevaría más goles. Pues eso no se sabe porque ha tenido también la oportunidad, ha salido como titular en otros partidos, pero también hay que ver con quiénes ha salido como titular, porque no es el mismo equipo que viene jugando o no es el mismo equipo que tiene a Vaca como goleador con los goles que tiene. Entonces por ahí tampoco se le puede exigir a Marco Pérez que salga goleador cuando sale con Castrillón, cuando sale con Boca Negra, cuando sale con este Peladito Vélez, cuando sale con Omer. Son equipos totalmente distintos. No, y hay otra cosa, y es que por ejemplo hay partidos en los que te pueden poner a Marco Pérez de titular, pero el técnico lo que hace es poner un planteamiento un poco más defensivo. Y por ejemplo, te lo ponen a Marco Pérez en Bogotá, por decirte algo. El equipo que va a Bogotá va con una mentalidad de que no puede salir a desbocarse, no puede salir a buscar la ofensiva, porque si el lateral va dos, tres veces en un primer tiempo, se puede agotar y se puede quedar sin oxígeno para regresar. Entonces se cuidan mucho más los compañeros de hacer recorridos largos. que limitan al jugador. Exacto, que limitan al jugador y que no le va a llegar la pelota mucho por allí. Y que algo que de pronto no pasaría en Barranquilla, donde de pronto el jugador, los compañeros van a tener mucha más fogosidad de juego, van a acompañarlo mucho más en el ataque, que lo que harían de pronto en ciudades como Bogotá, o en cualquier otro lugar donde Junior juegue de visitante, porque eso es otra cosa. Todos los equipos aquí en Colombia que juegan de visitante, juegan a esperar, juegan a aguantar por muchas cosas, porque la localidad aquí en Colombia es difícil para todos los equipos. Aquí no hay ningún equipo que diga yo salgo a atacar en toda la cancha porque eso es falso. Aquí todos los equipos salen a defenderse y entre esos Junior y Junior también sale a defenderse en Bogotá, en Medellín, en Cali, donde se le plantea. Nacional en su momento lo hacía, salía a atacar en toda la ciudad, aunque no le guste a usted. Nacional también esperaba y Nacional espero. Yo vi el Nacional de Reinaldo Rueda que tenía sus líneas de tres alante, cuando le tocaba defender, defendía prácticamente hasta con seis porque Ibargüen, que era el extremo por izquierda y Loboguerra, que era el extremo por derecha, no, Berrío, que era el extremo por derecha, bajaban casi que hasta la línea de los dos laterales y varios partidos se veían así. Los cuatro la defensa y estos dos apoyando a los laterales. Harry, ¿no le parece que Junior tiene equipo para volver al fútbol de antes? Volver al fútbol de antes me refiero a cuando aquí en Colombia se jugaba con dos delanteros, recuerda. O sea, poner a Marco Pérez y a Vaca en el ataque, pero eso sería sacrificar un medio y hablando de pronto de que Charano está en buen nivel, podría ser Cantillo, Didier, como volantes de recuperación y colocar a Caicedo y a Enamorado y arriba a Vaca y a Marco Pérez. ¿No le parece que por ahí podría funcionar en algún momento? Sí, oye. O ya a los técnicos les da miedo volver a ese estilo de doble nueve. Hay pocos técnicos que han jugado con el doble nueve y les da miedo. El último equipo que... Sienten como que retroceden si lo hacen. De los pocos equipos que lo he visto que en la época reciente lo hacen, que es jugar con dos nueves. Hubo un tiempo que lo estaba haciendo Millonarios con Jordana y Leo Castro. Y más atrás, si nos vamos más atrás... Lo hizo Tolima con Caicedo y... Y si nos vamos más atrás, yo recuerdo que el Medellín de... El Medellín finalista... Caicedo Cano. Colocaba a Caicedo Cano o Cano... Cano-Leo Castro. O sea, hay equipos y hay técnicos que lo hacen, que te hacen ese planteamiento. Pero... Junior podría hacerlo, ¿no? Fácilmente. Pero hay que ver que uno de los dos delanteros tiene que hacer el recorrido más largo que es de venir a apoyar a la... Marco Pérez lo puede hacer. A la línea defensiva. Lo puede hacer Marco Pérez y Vaca, que es el más... más veterano por ahí hacer el trabajo en punta solo. Pero son supuestos porque no veo a Arturo Reyes por ahí ocurriéndosele la idea de salir con esa formación. No, no. Arturo Reyes te mete el doble nueve ya cuando o está desesperado que va perdiendo o está desesperado que necesita sacar un punto. O a veces no por desespero sino a veces porque le da vaina sacar a Vaca, creo yo. Por más que desespero y por más que otra cosa. Quizás por ahí lo respeta mucho, pero Arturo Reyes es muy fiel a su planteamiento táctico. Arturo Reyes es muy fiel a lo que él plantea. Entonces, por ahí a veces prefiere hacer cambios por jugador en la posición que mover el tablero como tal. ¿Cómo ve a Junior hoy ante Liga de Quito? ¿Qué debe hacer Junior para quedarse con los tres puntos? Y eso, no estamos hablando de la Liga Colombiana y ese va a ser otro tema más adelante. ¿Qué tiene que hacer Junior? Competir. Salir a ganar. Salir con intensidad de juego. Salir a sofocar a Liga de Quito que sientan el calor, que sientan la temperatura de Barranquilla, que sientan el fogaje y desgastarlo. ¿Por qué? Porque cuando el partido se juegue en Quito ellos te van a sofocar con la altura y te van a bombardear desde el primer minuto hasta el minuto 90 y se acabó. Junior tiene que salir a bombardear, tiene que salir a sofocar al rival, cogerle la pelota y buscar siempre llegar a posiciones de ofensiva. Va a ser un partido quizás por ahí bastante duro para Junior de Barranquilla. El día de hoy pero no cabe otro resultado Harry más que ganar y más por el presente que tiene en la Liga que también tiene un panorama bastante complicado para enfrentar la última fecha que va a ser en condición de visitante al Telcali pero primero hay que hablar de lo que es lo más reciente que es hoy y que es a las 9 de la noche un horario bastante tarde. Sí, sí, un horario bien nocturno. Complicadísimo ir al estadio así no. Creo que el barranquillero le huye un poco a ir al estadio a esas horas de la noche. El barranquillero busca cualquier excusa. Y no le voy a decir a usted que por el peligro en la salida porque usted no cree en ese peligro que hay en la salida. No, no. Pues el estadio está en una zona complicada en una zona difícil pero después que uno también no vaya ostentoso al estadio que está un poco como el estadio puede ir ostentoso. Pero después que uno vaya, uno va. Yo he ido a partidos de 9 de la noche. No, es que hasta a las 10 iría a jarrar un partido. No, pues si es lo que uno le gusta a Junior yo creo que uno entra al estadio y apenas uno va subiendo es más, ni cuando uno va subiendo apenas uno entra en esa atmósfera que hay alrededor del estadio de ver el barrista, de ver a la gente con la camiseta, de todo ese ambiente alrededor. Yo creo que a uno se le olvida todo y puede ser la una de la mañana que uno igual va. Bueno, Junior Liga de Quito esta noche a las 9 líder del grupo Junior con 4 puntos Liga de Quito quien tiene 3 puntos pues es un duelo para definir el primer lugar al término de la tercera fecha el otro partido será Botafogo frente al equipo universitario de Perú, ¿cierto? Exactamente. ¿Dónde juegan hoy? ¿Brasil o Perú? Vamos a ver dónde juegan. Pues vienen de jugar sí, yo creo que en esta ocasión es en Brasil porque viene de ser visitante Harry, ¿no? Sí, claro, aunque bueno, Junior viene de ser local y tendría otro partido en condición de local luego le toca ir a Perú, ¿cierto? Después de este partido Junior le toca ir a Perú Exacto. Se juega en Brasil Botafogo Universitario mañana a las 5 de la tarde y en este grupo ¿cómo? Sí, tiene que ir y el grupo de Junior está Junior con 4 puntos Harry Universitario con 4 puntos tienen los mismos puntos Liga de Quito con 3 y Botafogo sin puntos Universitario que hizo un buen trabajo en Barranquilla sacándole un empate al Junior cuando creían que iba a ser el partido por ahí más accesible en condición de local frente universitario terminó llevándose un empate así que esta noche ¿se lo va a ver, Harry? Sí, claro ¿Dónde se lo va a ver en la casa? No sé, de pronto me lo vea con mi papá o íbamos viendo a las 9 de la noche Junior Liga de Quito si que ya saben de aquí a Harry a ponerse la rojiblanca ¿no? Sí, claro ya se acaba la transmisión y voy por por alguna de las camisetas de Junior que tenga y vamos a ver cuál me pongo la que bueno, pero camiseta que pierde no se repite ¿y ya cuál perdió? ya perdió la negra ¿este semestre? este semestre perdió la negra o sea, ya no se la coloca más este semestre la negra este semestre hasta el otro campeonato ya se la puede Exactamente bueno Perdió la negra y perdió la la camiseta especial que sacaron para que sacó Adidas el año pasado esa ya perdió también perdió o sea, ya esas ni la negra ni la ya hasta el otro semestre ni las lava por ahora Exacto ya esas quedan ahí guardadas Bueno, vamos a ver cómo le va Junior de Barranquilla esta noche seguro mañana estaremos hablando de lo que ha sido ese compromiso esperemos que sea una victoria para el equipo Barranquillero Harry, le tengo una invitación a usted y a Cristian ¿le gusta el pollo? Sí, sí, el pollo buenísimo Bueno, mire Avipollo Casa Avícola aquí en la isla de San Andrés ¿ha comido pollo de criadero aquí en San Andrés? Pues no recuerdo Bueno, en Avipollo Casa Avícola hay pollo para que usted pueda pedirlo crudo si lo quiere crudo tiene esa opción lo que valga lo que pese el pollo eso vale según 7500 la libra o sea, si el pollo pesa 4 libras son 30 mil pesos o si usted quiere el pollo al barril Harry un pollo bien preparado con anticipación solo los sábados y domingo lo puede pedir se le lleva hasta la puerta de su casa y ese sí tiene un valor de 47 mil pesos hasta la puerta de su casa viene con papa así que esa invitación se la voy a hacer a usted y a Cristian este fin de semana para que prueben en Avipollo Casa Avícola porque es un pollo criado en la isla de San Andrés que viene con todo su proceso y que además lo puede consumir en el momento que quiera o sea, si usted ahora mismo me dice lo quiero crudo 5 libras yo le traigo un pollo de Avipollo Casa Avícola bueno, tráigame un pollo entonces ahora bueno, apenas terminemos aquí le traigo un pollo de Avipollo Casa Avícola muchísimas gracias a todos nuestros seguidores a todas las personas que siempre están pendientes a nuestro contenido los esperamos mañana con más en Junior Radio Junior Radio veracidad por encima de la inmediatez al aire Junior Radio